Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, Libigas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias, Centrado. Desconocidos quemaron dos camiones en la comuna de Ercilla. Los parlamentarios se refieren a solicitud para retirar dineros de las AFP. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a esta entrega de Noticias aquí en Canal 5 Televisión. Dos camiones terminaron destruidos por el fuego en un ataque registrado en Pailahueque, la comuna de Ercilla. Bueno, este hecho también arrojó que un conductor terminó con impacto de perdigones en su brazo derecho. Además, vehículos resultaron con sus neumáticos reventados luego que los individuos esparcieran en la ruta Miguelitos, en el tramo que une el peaje Las Maicas con Pailahueque. Por instrucción del fiscal de turno, detectives de esta unidad, junto a Beto de Legrín, realizaron diligencias en el kilómetro 603 de la ruta 5 Sur. En torno a establecer los hechos que terminaron con dos camiones incendiados, además de un vehículo menor y un vehículo de autopista, con daños. Según los primeros antecedentes, sujetos desconocidos habrían atacado a dichos camiones y ocasionado daño a los vehículos. Se trabaja en establecer la identidad de los sujetos responsables de estos hechos. En la tarde de este martes, diputados ingresaron a un proyecto de resolución para solicitarle al presidente Sebastián Piñera el envío de un proyecto de ley en el cual se autorice el retiro de parte de los ahorros previsionales de las AFP. Ello, sin lugar a duda, es para frenar los efectos económicos del coronavirus. Bueno, en relación a la idea que incluso se ha expresado en proyectos de ley presentados por parlamentarios en la Cámara de Diputados y que plantea la posibilidad que en esta situación de catástrofe de emergencia sanitaria y también como efecto colateral para muchos catástrofe económico-social se pueda retirar una parte de los recursos que cada uno de nosotros tiene ahorrado en las administradoras de fondos de pensiones. Son recursos nuestros, son recursos que nos han descontado mes a mes a lo largo de años y por tanto soy de los que creo que para muchas familias, no para todos probablemente, hay algunos que gracias a Dios no tienen la necesidad de recurrir a estos ahorros. Pero hay muchas familias que están pasando momentos muy difíciles por la pérdida de sus empleos, por la reducción de sus jornadas, para los trabajadores independientes, por una merma significativa en los ingresos que mes a mes tenían y que dado a las restricciones propias de enfrentar la pandemia han caído sustancialmente, para mucho, para un universo importante de chilenos y chilenas, ciertamente es y podría constituirse en un muy buen apoyo. En lo relativo a la posibilidad de retirar fondos de las AFP, claramente es un tema que hay que explorar y hay que analizar conforme a los acontecimientos que se van generando en nuestro país, particularmente por el coronavirus. Ya existe un proyecto patrocinado por el gobierno del presidente Piñera que fue aprobado en la Cámara de Diputados que se encuentra en el Senado y que dice relación con la posibilidad de retirar fondos de las AFP, aquellas personas que si bien es cierto todavía no están en edad de jubilación, sí están en una situación de salud compleja o enfermedades de carácter terminal y que necesitan necesariamente los recursos para poder enfrentar esa situación. Por lo tanto, es un tema que debe analizarse por cuanto, si se consiguen situaciones similares o hechos similares a los que podría darse en una situación de emergencia, hay que estudiar esa posibilidad claramente. Y la diputada Andrea Parra se refirió a la votación del proyecto de resolución acceso a salud sexual de su autoría junto al diputado Ricardo Celis, donde solicitaron a la presidenta de la República que garanticen durante el periodo de alerta sanitaria con ocasión de la pandemia del COVID-19, la continuidad especialmente en la atención y el acceso a la salud sexual y reproductiva de todos sus niveles para mujeres y hombres de todas las edades. Hoy la Cámara de Diputadas y Diputados resolvió aprobar la solicitud que hice como parlamentaria al presidente de la República, donde se señalaba que en el uso de sus atribuciones garantice durante el periodo de alerta sanitaria con ocasión del COVID-19 la continuidad de la atención y el acceso a la salud sexual y reproductiva en todos sus niveles, para todos y todos los habitantes del país, especialmente el acceso a métodos de anticoncepción para mujeres y hombres de todas las edades, terapia hormonal de la menopausia y además que se reintegre el examen del Papa Nicolau a las garantías explícitas de salud. Y también pedimos que se elaboren los protocolos y orientaciones técnicas respecto de la atención de mujeres embarazadas, así como los partos, junto con el acceso a exámenes y tratamientos de infecciones y enfermedades de transmisión sexual. Y 10 nuevos contagios en la región de la Araucanía se registraron en las últimas horas. Pero ello se dio a conocer en el informe que se entrega como es habitual cada día, al reporte diario, mientras que en nuestra comuna esta jornada solamente presentó un contagio. Para el día de hoy, miércoles 24 de junio, tenemos un total regional de 3.037 casos confirmados en la región de la Araucanía, de los cuales 2.977 tienen domicilio en la región. De estos casos que tienen domicilio en la región, tenemos que donde hay una mayor frecuencia es en la comuna de Temuco, con 901 casos. En Angol, 313, Padre de las Casas, 177 personas con COVID positivos. En Victoria, 158 personas con COVID positivos. Galvarino, 111, Nueva Imperial, 108. Villarrica, 75 casos con COVID positivos. Y en el resto de las comunas tenemos cifras mucho menores. De estos 2.977 casos, son 10 casos nuevos, 9 con síntomas de enfermedad y 1 sin síntomas. Estos 10 casos nuevos se extrajeron del procesamiento de 200 muestras en las últimas 24 horas. Del total informado, tenemos 274 casos activos en toda la región, que son las personas que hoy día efectivamente están transmitiendo la infección. Y a esa cifra es donde nosotros tenemos especialmente enfocadas las medidas adicionales de prevención. Respecto a los funcionarios de salud, al día de hoy tenemos notificados 358 profesionales de la salud que han hecho COVID positivo. Estas son cifras acumuladas. De la totalidad de casos, 65 se encuentran hospitalizados en distintos centros asistenciales de la región, de los cuales 27 están en unidades de paciente crítico, ya sea en unidades de tratamiento intermedio o en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 16 están conectados a ventilador mecánico, 14 en establecimientos de sistema público y 2 en clínicas privadas. Al día de hoy, el Ministerio de Salud ha confirmado 40 fallecidos. Nos preguntan si el aumento de casos en Mayerco, especialmente en la comuna de Angol, se refiere o no a una segunda ola de contagios. Nosotros estamos siempre vigilando. La vigilancia epidemiológica es muy importante, especialmente durante las pandemias. Por lo tanto, el ascenso de casos es una situación que estamos observando, a través de la vigilancia epidemiológica, muy cuidadosamente. Esperemos que no sea una segunda ola de contagios en la Araucanía. Y con esta información llegamos al término de estas noticias que prepara cada día nuestro propio departamento de prensa. Es todo. Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, Lipi Gas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Hemos presentado Hora de Noticias, Central. Hora de Noticias,